No sé de qué es así, no te lo veo No puedo oír si no es tu voz En mi soledad yo te escribo y te entregué En cada beso el corazón Se apaga el sol en mi ventana Y hace tiempo que ya no sé de mí Dime cómo te ha ido Si también estás sola Y si piensas en mí Sigo aquí Todas las palabras, mi caricia, mi mirada, su mirada, su mirada Porque nadie me dio en mi vida Tu recuerdo me consuela, me despega, mi mirada Tanto cada día ¿Qué harías si te pierdes este pobre corazón? Y tú me crees Cuando te digo que a distancia se lo olvido No me crees Cuando te digo que me lo olvido Estoy contigo aunque no estés No me crees No me crees No me crees No me crees Y tú me crees He oído Y no me crees, cuando te digo que la distancia se rompió, no me crees, cuando te digo que me olvido, estoy contigo, que no estés, cada día y cada hora, cada instante pienso en ti, y no me crees, cuando te digo que no hay nadie que te quiera como yo, cuando te digo que me olvido, estoy contigo, que no me recuerdo ese remedio que me queda de tu amor, si me traigo a ti sin teo, y te abra el corazón, espero que no me devuelvas un año, y no me crees, cuando te digo que la distancia se rompió, y no me crees, cuando te digo que la distancia se rompió, que no hay nadie que te quiera como yo, cuando te digo que de tu olvido, me dejes sin ti, por lo menos cuesta la tienda el recuerdo es el remedio que me llega de amor Bueno, cuesta de tus padres ¡Bravo! ¿Qué? ¡Bravo! ¡No! Tenemos que sacar la cámara